Hola que tal mis amigos, yo soy Bertín Aguirre y su amigo Víctor Gardona y nosotros somos los más queridos del rancho y estamos en nuestra primera producción de nuestro primer video musical que va a llevar por nombre, me estás haciendo falta esperamos que les guste mucho y que compartan y que le den like a la página en todas las redes sociales estamos como los más queridos del rancho denle like a la página, compartan y recuerden que nosotros somos los más queridos del rancho y los números para contrataciones van a aparecer abajo en su pantalla y recuerden, apóyanos, nosotros somos los más queridos del rancho recuerdo tu sonrisa, todo fue tan hermoso recuerdo tus ojos, recuerdo tus manos, recuerdo la noche en que nos amamos cuando prometimos nunca olvidarnos de este grande amor mas hoy no estás aquí y eso duele mucho estoy en otro estado, en otro país, me siento muy triste, ya no soy feliz y que del recuerdo de lo que pasó me deja cicatrices en mi corazón regresa por favor me estás haciendo falta necesito cariño me tienes como un niño hola que tal mi gente, mi nombre es Jonathan Jaime, es para servirles y mi compañero Carlos, ¿cómo están? hola, solo para recordarles, estamos detrás de cámaras del video me estás haciendo falta de nuestros amigos los más queridos del rancho de verdad, no se lo pierdan, está súper padrísimo somos Reikas Productions, para cualquier información, aclaración o dudas que tengan sobre los teléfonos que aparecen en sus pantallas espérenlo, apoyen la música de Tierra Caliente que estamos de hecho en varias locaciones de Palmar y este chico que me está quedando de lujo, muchas gracias más queridos del rancho más hoy no estás aquí y eso duele mucho estoy en otro estado, en otro país me siento muy triste, ya no soy feliz y que del recuerdo de lo que pasó me deja cicatrices en mi corazón me estás haciendo falta necesito cariño me tienes como un niño llorando por tu amor me estás haciendo falta regresa pronto aquí pasaron muchos años ya quisiera verte te necesito aquí